Gracias por tu interés en nuestra oferta educativa 2021. En Apoyo a tu Economía, disfruta ahora de una beca especial. Solicítala ahora, registrando tus datos en el siguiente formulario. Apúrate, porque solo tenemos 50 becas especiales. Este 2021 congela tu colegiatura a precios del 2020. Gana hasta dos semanas gratis en el pago de tu primer mensualidad. A continuación encontrarás la información que estás buscando. ¿Qué esperas? Llena ya el formulario y gana más. ¡Garantizado! ¡Échale ganas! Es tu futuro. Universitario Conversa.